A ver Y a ver ahora Sorpresa Y ya Y lo demás ¿Qué? ¿Quemé el sombrero? Se quedó sin sombrero ¿Qué? Arriba de lesanta Había un sombrero Ok, ahorita voy por el sombrero F sombrero El sombrero está Ok, pero ¿Qué? ¿No se tenía que quemar entonces? Ah, no Dicen que en el estante había uno Ok Voy por el puto sombrero Déjenme en paz Tranquilo No pasa nada Ahorita podemos ir por el sombrero Mira ¿Dónde? ¿Dónde está? En el estante me dijeron Ok Ahí no veo ningún sombrero Hay una pelota Ah, eso puede ser un sombrero Cabeza de oso Cabeza de oso A ver, pero lo tiene que desbloquear primero Y ahora Ah, ahora sí Wow, miren Wow, soy horrendo De locos Ok, ya tenemos la llave Eso es bueno ¿Quién sabe qué tanto quemé entonces? Estas cosas no están vivas, ¿o sí? Ok, para usar ese elevador Supongo que tenemos que activar esas dos cosas Creo que está bastante obvio Pongamos una llave aquí Buenas, buenas Ay, cabrón Me asusté, güey Pensé que eran personas Pero son partes Bueno Debería asustarme de todas formas, ¿no? Ay, cabrón Oye, el cirujano Debe estar por aquí, ¿no? Seguro tiene un nombre culero Ay, no sé si quiero ir yo primero La neta Ah, aquí yo solito, ¿no? Eh, ¿qué? ¡Ah! ¡Qué verga! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¿Qué? ¿Aquí qué mierda hago o qué? ¡Ah! ¿Y tú qué haces o qué? ¡Ah! Ahora es más rápido ¡Ah! ¡Ah! ¡No me chingues que puedo escalar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Su madre! ¡No mames! ¿Me va a seguir hasta acá? ¡Uy! Creo que se atoró ¡Ay! ¡No me chingues! ¿Eres tú? ¿Qué chingados? ¿Por qué la mano me está siguiendo? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Déjate venir! ¡Oh! ¿Qué es una boss fight? ¿En serio? ¿Qué es una boss fight? ¿En serio? ¿Quién te conoce? ¡Ah! ¡A huevo! ¡Uy! ¡Te imaginas que se rompe! ¡Hija de su madre! ¡Pinche mano! Ok. Ok. No es lo que esperaba, pero... Funciona. Hola, Sixx. ¿Six? ¿Six? ¿La dejé por aquí? ¿What? ¿Estás bien? ¡Se hizo mierda la mano! ¡Vean eso, güey! ¡Qué pedo! Ok. Está medio rarita. Sí está medio... Medio chisqueada la... La Sixx, ¿eh? Y un poco sádica. Ah, no. Espera. Este lo tenemos que usar. Ya me acordé. Vi un... No, no, no. Ahí no, güey. Vi un... Un enchufe acá. Seguramente lo vamos a tener que usar para... Tener que entrar y así. Ah, y como se mueva esa madre, Cierro el juego, ¿eh? Está bien. Bien por ti. Chinga, amado. Otro enchufe, tú. Ah, es una silla eléctrica. A ver. Sixx. ¿Cómo te doy el call-out? Ah. Dijo, ¿voy? No puedo hacer que ella... Haga esto. Creo que eso va a ser al final. Sí. Primero hay que ir por acá. Ok. Ok. ¿Qué onda, hermano? Oye, ¿estás bien? Ah, cabrón. Ah, cabrón. ¿Por qué a mí, güey? ¿Por qué a mí? ¿Yo qué te hice o qué? Ah, y te vas a mover tú también, ¿verdad? ¿Y ustedes? Ay, güey. ¿Y aquí, ¿qué ok? Ajá. No, es que tengo que subir ahí, no me chingues. ¿Qué es eso? ¿O tengo que ir por allá? Tengo que ir por allá. Bueno, aquí no hay manera de pasar. Voy a tener que ir por acá, güey. No me mimes. Patitas, ¿pa' qué las quiero? Ay, cabrón. ¿Y aquí está viendo ese güey? Ay, cabrón. ¿Y ese güey qué? ¡Ey! ¡Ah, no! ¡No! ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo pasó esto? Hijos de la chingada. Estoy grabando, ¿eh? ¡Eh! 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 ¿Cómo chingados hago esto? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Qué hago aquí? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo hago esto? ¡Ay, cabrón! ¿Qué hago? Sí, bro. ¿Dónde, carmen? ¿Estás bien? ¿Con qué los puedo ayudar? ¿Qué onda, bróna? ¿Qué onda, bróna? ¡Quietos! ¡Ay, no! Aquí lo mismo, ¿no? ¿Quién es el culero? ¿Quién es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Travies! ¡Traviesos! ¡Travieso! ¡Ah! ¿Y tú también? ¡Quietos! ¡No me chingues! ¿Para dónde putas voy aquí? ¡Quietos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Pasá! ¡Pasá! ¡Eh! ¡Puto! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? La concha ¡Ah! ¡Cabrón! El parkour Inecesario Cabrón que se escuchó Hay más de estos cabrones Cabrón No, no puedo subir por ahí Pensé que podía subir por ahí ¡Ah! ¡Eh! 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 Ok ¡Qué susto! No te acerques a las paredes ¡Corre pequeño! ¡Eh! ¡Es que así como! ¿Tienes que ir por el medio tal cual? ¿Tengo que ir por el medio agachado? ¿Cómo está el pedo? ¡Uy! ¡Qué susto! A ver ¿Con la luz se detienen o no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡Qué bello! ¡Ey! ¡Ey! ¡Quietos! ¡Ay, no me chingues! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Las duchas! ¿Me apresan un jabuchito? Espera, aquí hay algo escondido, ¿eh? ¿No creas que no te vi, bro? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Aquí será el camino principal! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué hay una ducha con jabón y un... Cabrón? ¿Y eso pa' qué o qué? ¡Ah! Ni un sombrerito, ni nada ¡Ah! Pues chingón tu... Tu cuarto Sí, estamos en un manicomio al final Esa era una de esas habitaciones de manicomio No tiene alerta de raid Sí tengo... ¡Oh! ¡Sí hay muchas gracias por el raid! Una disculpa ¿Qué hagas con el jabón? ¿Cómo que hagas con el jabón? Eh, ¿qué pedo? No me ves que tú te mueves Ah... ¿Hola? No, hermano Oye, tú Cabeza de... ¿Qué putas es eso? Cabeza de corcholata ¿Sabes cómo salir? Ah, tengo que apagar la luz, ¿no? Para que se mueva esta chingadera ¿Cómo le apagó el foco a este cabrón? Pues yo se le movió la pata Ah, ya entendí que hay que hacer Tengo que apagar la luz acá Ok ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Oh! ¡Ja! ¡Troleado! ¡Troleado! Oye, ¿para qué querías la silla de ruedas y camina con madre ese cabrón? Ah, buena esa barca ¿Para qué gritas? Puta, pues me sorprendió Ay, no Ay, cabrón No me digas que tú te mueves No mames Si se ve bien imponente ¿Quién puta se movió? Te estoy viendo ¡Eh, eh, 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 eh ¡Ah, ah, ah! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡No! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡Hijo de la chingada! Si las gotas de lluvia Fueran de caramelo Me encantaría estar ahí Abriendo la boca para saborear Ah, 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 ah Eh, 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 eh Tú, 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 tú ¡Hijo de la chulada! Es que no me dejan ver La pereza es hacer 360, a ver, atentos Así, ¿no? A ver, guau, guau A ver A ver No te atrevas Quieto, eh, quieta Quieta, 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 quieta todos Quieto todos, quietos ¡Ja, ja! ¡Putos! Ah, chingan a su madre, ahora resulta que todos bien amados Y todo para llegar aquí, güey Todo para este mísero momento Ah, eso fue fácil Nada más van a intentar pasar, de verdad Ah, ¿puedo mover el banquito para acá? Si no, de a putazos no creo que llegue eso O no sé cómo va a ser para que pase eso ¿Puedo mover el banco? Pero no puedo llegar allá arriba ¿Cómo se hace esto? Apúntale bien, a ver Ah, a ver ¡Oh! Claro, ya tiene que... Ah, ¿te imaginas que la clava? Güey, si hubiera visto súper épico Que lo lanzaba y... ¡Chu! Nice Game, game Güey, como que la electricidad está muy limitada aquí, ¿no? Six Ah, qué inteligente la Six Un boto me dijo Salta y lanza Pero es que saltas con el mismo que lanzas, entonces Vas a lanzar primero siempre Vámonos Venga, hace Six Six Y el oso feo Se van ¿Ya jugaste el uno? Sí, ya jugamos el uno Y con DLCs Muy bueno el uno Con DLCs No hay luz Es la casa de barca Ah, qué chistosa Oh Tienes zifo Gracias por ver, compelling El otro No hay luz